El primero de marzo se celebró el Día Mundial del Reciclador y en nuestro municipio no podía pasar desapercibida esta fecha tan importante. Resulta que en el año de 1990 en la Universidad Libre Barranquilla hubo una masacre de 11 recicladores que los engañaron para entregarles material reciclable y era que ellos los utilizaban para vender sus órganos. Y entre ellos quedó uno vio que fue el que avisó a las autoridades y de ahí es esa conmemoración que se convirtió en una conmemoración tanto nacional, internacional y mundial y fue y nació en Colombia en la Universidad Libre Barranquilla. Durante la celebración se abrendó un espacio de esparcimiento para los recicladores y sus familias. Bueno, cantamos, nos trajeron mariachis, nos han rifado cosas. El santuario cuenta con 60 recicladores, los cuales desempeñan una labor muy importante para la sociedad y el medio ambiente.